Este reportaje llega gracias al honorable representante de los Llanos, profesor Jorge Pinto, patrocinador oficial de Que Pasa en tu Colegio. Les saluda Carlos Cruz, Cecilia González, en el segmento del Aula al Campo. Hoy nos encontramos en el IPTA Los Llanos de Ocú, donde daremos a conocer los proyectos de nuestro colegio. Bueno, este centro educativo fue fundado en el año 1978, ahorita mismo cuenta con 42 años de fundación y el bachillerato empezó en el 2007 con la primera promoción en el 2010. Tenemos alrededor de 300 muchachos, entre inicial, primaria, preescolar, media y premedia, con una matrícula de bachillerato agropecuario alrededor de 100 estudiantes. Nosotros agarramos el centro educativo bastante, un poco limitado en proyectos y todas las cosas. Ahorita mismo hemos logrado tener casi 35 proyectos activos, ustedes lo van a ver. Uno de los mayores logros fue la organización de las olimpiadas aquí en el centro educativo. A partir de allí fue que fue creciendo el centro educativo en proyectos y en proyección a la comunidad y por qué no a todo el país. Para presentarles sobre el proyecto Porcino, contamos con 13 vientres, dos berracos, las razas son Pietraen, Landra y George. Ahorita mismo estamos con lo que es la lactancia, se alimenta dos veces al día y mantenemos el área limpia para la sanidad del animal. Contamos con la raza, Landra, George y Pietraen y cruce de las mismas. Pasamos al área de la lactancia donde las cerdas paren. Al tercer día de haber nacido los lechoncitos, pasamos al proceso de corte de rabo, descolmillar y la primera aplicación de hierro. A los 11 días pasamos al proceso de castrar los machos y la segunda aplicación de hierro, tanto a las hembras como al macho. Después de los 30 días pasamos al desteta. A continuación pasaremos con el proceso de la castración de los lechones. Nos encontramos en la galera de ceba de porcinos. Los porcinos se pasan después del periodo de lactancia cuando tienen como 35 o 45 días. La alimentación se les da primero de crecimiento aproximadamente a 4 libras por día. Luego de la primera fase que es de la alimentación de crecimiento, luego se pasa a la alimentación de engorde que se le da aproximadamente 5 libras por día. El alimento de crecimiento se le da durante dos meses y se le agrega vitaminas en el alimento, depende de cómo se encuentre el animal. 90 animales hay actualmente en esa galera. Los animales que vemos en esta son de la primera fase. Todos estos que están aquí son de la primera fase. Los de este lado son de la segunda fase que ya es como del alimento de engorde. Y los que vemos al final allá son los que están esperando la orden para el sacrificio, cuando ya solamente es para el sacrificio. Les vengo a presentar el proyecto Caprino, donde encontramos nueve madres reproductoras o vientres, un macho reproductor que se llama Eloi. Tenemos cruces de zaner con la mancha. Se alimentan de pasto de corte, alfalfa y alimento concentrado. Y vamos con el proyecto de bovinos. Tenemos 20 bovinos de cría, grandes y chicos, y 40 novillos de cebas. A los animales se les da alimento en la mañana y en la tarde. En la clase L1 pasamos a trabajar el ganado con vitaminas y desparasitante. Aquí tenemos el desparasitante para matar las garrapatas, las moscas y todos los parásitos internos y externos que tengan los animales. Y aquí tenemos la vitamina para el levantamiento de las vacas de crías. La vitamina para el levantamiento de las vacas. ¡Hitarollano! ¡Hitarollano! Le vamos a presentar el proyecto de lombricultura. Vamos a presentarle la elaboración del abono orgánico lombriz compost. El abono lombriz compost es elaborado por la lombriz roja californiana, que se encarga de la alimentación del estiércol de vaca y caballo. Para esta elaboración los cuidados que se deben tener son mantenerlos en un cajón, cuidados del sol, tenerlos en una sombra. También mantenerlos alejados de las hormigas, ratones, porque ellos también se pueden alimentar de ellas y entonces la lombriz no puede hacer su trabajo. Se las comen y entonces no pueden alimentarse del estiércol que vayan a hacer. Puede ser tierra, la lombriz y el estiércol de vaca, caballo. Las que no se necesitan son la cascarilla, porque tiene mucha cáscara y las lombrices no pueden alimentarse bien. El tiempo que se debe esperar es de dos a tres meses para poder aplicárselo a las plantas. Por lo menos este ya está en proceso de elaboración y este ya está listo para poder aplicárselo a las plantas. También contamos con otro abono orgánico llamado Bokashi. Esta es una técnica japonesa. Consiste en la fermentación de la materia orgánica a través de la generación de calor. Las altas temperaturas permiten la eliminación de patógenos y aceleran el proceso de la descomposición de la materia orgánica y así poder obtener un abono orgánico en unos 15 a 21 días. Los materiales para la elaboración del Bokashi son cascarilla de arroz, microorganismo de montaña, melaza, estiércol de vaca, caballo y también gallinaza. Para poder aplicárselo a la planta se deben aplicar entre uno a dos puños, 10 centímetros enterrados para que la planta pueda crecer. En este proyecto tenemos el producto de la cúrcuma que es familia del jengibre. En este proyecto utilizamos lo que es el abono orgánico, lo que es el Bokashi y el Lombriz Compost. La cúrcuma la utilizamos como condimento para las comidas. También lo podemos utilizar como medicinal, se utiliza para la inflamación. También tenemos el proyecto de café orgánico bajo la sombra. Para la nutrición del café utilizamos el Bokashi y el Lombriz Compost. Y también utilizamos los biorepelentes para el control de las plagas. También contamos con un jardín botánico donde contamos con diversas plantas medicinales. Donde puede estar el manzranto, hierbas zorra, la paja de limón, la sábila, entre otras muchas más. También de utilizarlas como medicinales. Las podemos utilizar como bactericida y fungicida. Le presento el proyecto de plátanos. Lo sembramos desde el junio, desde el año pasado. El proyecto este lo tenemos ya prácticamente en cosecha. Lo estamos recosechando. Nosotros tenemos tres parcelas de plátanos. En esta tenemos 230 plátanos. En el otro tenemos 140, 150 plátanos. Y en el otro tenemos casi los 200 plátanos por ahí. Una enfermedad que le da a los plátanos es por un gorgojito que se llama picudo negro. Que entra en el plátano desde adentro. Mide un centímetro. Entra en el plátano, deja un huevo, la germina. Y ese huevo o ese bichito se come todo el plátano de nuevo. El proyecto de mantenimiento se da cortando las hojas que quedan abajo. Que son las que da el cigote negro o el cigote amarillo. Que son las plantas de abajo, las hojas de abajo. Eso se corta, se poda. Para que las de arriba queden limpias y no se le pase. Normalmente se hace constantemente. Se cortan. Si son muchas, se podan. Si son poquitas hojas que tienen, entonces se deja hasta que ella germine. Y luego se podan. Nosotros nos organizamos en grupo. Dependiendo de cuántos estudiantes hayan en cada salón. Si son una de BAMISI 20, se organizan en grupo de cuatro para poder sembrarla. Uno lleva la planta, los otros hacemos las medidas. Y luego se hace el hueco para poder ponerla. Otra enfermedad que le da a las plantas, mayormente a las hojas bajeras, que son las que están aquí. Es la cigatoca negra y la cigatoca amarilla. Tenemos tres métodos de siembra. Como podemos ver aquí tenemos el sistema de tres bolillos. Que podemos ver aquí los tres bolillos y el sistema de doble hilera. El sistema de doble hilera, como podemos ver acá. Que nos ocupa menos espacios para que tenga más plantas. Como podemos ver aquí está el sistema de doble hilera. Aquí podemos ver que hay menos espacio que el sistema de tres bolillos. Y si a tu lado no puedo volver a vivir. Quiero desearte en mi vida que seas muy feliz sin mí. Yo mientras tanto seguiré... Aquí podemos ver el producto de la plata. Póngame al fondo de mis sentimientos. Nunca te deje de... Mi nombre es Raúl Pimentel. Curso de un décimo grado. Y les voy a presentar el proyecto de los conejos. Síganme. Este proyecto cuenta con 50 conejos. Que la raza es mariposa chocolate, mariposa negra, californiano y nueva zelanda. Tenemos cruces con mariposa y nueva zelanda. Hay uno que nos queda de chinchilla con nueva zelanda. Y este es el macho, californiano. La alimentación que les damos ahorita sería alimento pelletizado para conejos. Y el agua que es lo normal. Los mosquitos. Muy mortales para ellos. Para contrarrestar los mosquitos fumigamos con... Le damos la limpieza total con yodo y negubón. Mantenimiento venimos, limpiamos todo el área, los desalojamos a ellos. Fumigamos con yodo y negubón. Limpiamos sus bebederos y comederos. Y ahorita mismo tenemos 16 hembras en reproducción que tienen sus crías en las maternidades. Y mi mundo entero. Les vengo a presentar el proyecto de codornices. Contamos con 48 codornices. A los 45 días se les da alimento de postura. Se les da vitamina. Y para que tengan una mejor calidad los huevos, pues. Los que van a poner. El comedero se les limpia dos veces por semana. Igual que el agua. Se les limpia y se les vuelve a colocar vitamina. Para la mejor calidad de los huevos. Las enfermedades que le pueden dar es infecciosa por el mal manejo de la limpieza. Se puede contrarrestar con antibióticos. Y también con la limpieza adecuada que se les tiene que dar a ellos. La producción de huevos por día es de 48. Se da al mercado local y también a los estudiantes. Nos encontramos en el proyecto de las gallinas ponedoras. Tenemos acerca de 200 gallinas. Ponen 120 posturas diarias por día. Cuando van perdiendo el calcio, se van utilizando para el consumo. Alimentos de gallinas ponedoras. 3 gramos o 3 y medio de gramos para que no contenga tanta grasa en la cloaca. Y pongan los huevos bien. El aprendizaje de este proyecto es que lo puedo poner en práctica en mi casa. Ya sea para el consumo de las aves o de las posturas. Y para realizarlo a la comunidad. Estamos en el cultivo de piña. La piña es un cultivo que siempre nos va a dar una sola piña por planta. Aquí tenemos la especie B12. Esta se le preparó la tierra. Se le aportaron residuos vegetales para así aumentar sus nutrientes. Y poder que la piña absorba esos nutrientes y poder tener un buen rendimiento. Se sembraron 642 plantas de piña. Y se va a tener la misma cantidad de piña. Porque solo darán una piña por planta. Se le dio el proceso de limpieza. Ya sea de maleza. También se le dieron los cuidados para la habitación de plagas fangosas. Ya que en el principio tuvimos algunos problemas. Pero los solucionamos rápidamente. Para así obtener un rendimiento excelente de las piñas. Ya que las piñas hoy en día nos están dando la producción. De casi están pesando 12 libras o 15 libras. Pero todavía no hemos cosechado en su totalidad. Y nos faltan algunas piñas como ven. Bueno, las principales plagas que afectan son las plagas fangosas. Que fueron las que se dieron al principio. Pero las evitamos rápidamente. Las retiramos como solo fueron 3 o 4 piñas. Se retiraron del campo de cultivo de piña. Y ya se eliminó la plaga. Bueno, aquí les vamos a mostrar un poco sobre el rendimiento que nos ha dado nuestro cultivo de piña. El cultivo de piña nos pesó casi 15 libras. Aquí lo sembramos por coronas y también por hijuelos. Los hijuelos son estos de aquí que utilizamos para las semillas. También lo cortamos en su parte superior para así tener un cultivo homogéneo. La piña, como podemos ver, es una piña grande con un excelente rendimiento. Ya que se le dio su cuidado y su buen manejo para así tener un rendimiento como este. Ya que no fueron las mejores condiciones, pero lo pudimos lograr. También tenemos otra piña que fue afectada por animales o también se llamaban plagas. Aquí, en este caso, fue afectada por las zorras que se alimentan de este fruto. En este otro proyecto tenemos el frijol de bejuco, que se nos ha hecho bastante difícil por las plagas, ya sea los grillos o las distintas plagas que atacan el frijol de bejuco. Aquí, en este caso, sembramos un mínimo de 10 libras de frijoles de bejuco. Y tenemos la producción en buen estado, pero tenemos un ataque de plagas que serían los grillos. Bueno, aquí tenemos otro proyecto que es la de cucurbitácea, el zapallo. Este zapallo nos está pesando como 5 libras, 6 libras. Tenemos un excelente rendimiento. Aquí está su coloración, un buen sabor y un excelente rendimiento de este cultivo. Este proyecto se trabajó con un maestro de 20 plantas. También contamos con proyectos de parcelas demostrativas de mamón chino y borojó. Además, contamos con cultivos de frutales como la guanábana, la granadilla, la guayaba y otros. Entre otros proyectos tenemos el proyecto de maíz. Proyecto de cultivo de árbol cocobolo. Hola jóvenes, a ti que te gusta el bachillerato agropecuario, te invito a que te inscribas en el IPTA Los Llanos de Ocú, donde podrás conocer los diferentes manejos que se practican en el área agropecuaria. Estamos en una parcela demostrativa de Otoe. A continuación les voy a demostrar cómo. Este es el producto ya cosechado. Aquí tenemos una estación agrohidrometeorológica que nos va a permitir medir lo que es la precipitación pluvial, la velocidad del viento, lo que es la humedad relativa, todas estas cosas que nos van a servir a los productores del área para establecer nuestros cultivos. Y seguimos presentando los proyectos y ahora nos encontramos en el proyecto de apiario. Primero que todo nos tenemos que colocar las medidas de seguridad de nosotros. Primero se tiene que colocar el overall, el velo, los guantes y también deberíamos tener un ahumador y una espátula para el procedimiento que se le hace al apiario que seguidamente lo vamos a ver. La primera función que se hace cuando se llega al apiario es echarle humo a las colmenas, por la parte de adelante y por la parte de atrás. Después se procede a revisar las cajas de las colmenas. La actividad que se vino a realizar hoy es la alimentación líquida. Este es el alimentador que consiste en agregarle agua y azúcar, que es la alimentación líquida. Esta alimentación se da 40 días antes de la floración. El año pasado teníamos 22 colmenas y hoy actualmente tenemos 38. Y la producción de este año de 38 colmenas tiene un aproximado de 200 galones. La producción pareciera baja, pero son núcleos nuevos y tienen que hacer nuevos panales todos hacia arriba. Esta es la cámara de cría y esta es la cámara de producción. Se pueden poner dos cámaras de producción, una a la de la otra. Las partes son fondo, cámara de cría, cámara de miel y tapa. Ya aquí hay crías selladas y crías abiertas. Y tenemos lo que todo el mundo quiere probar, la miel de abeja. Ya aquí está la miel sellada. Ya está casi de cosecha. Todo esto es miel de abeja, lo que hay aquí. Aquí vemos el nacimiento de una reina. Ya se dio, la corolla real ya está abierta. Así que ya ella salió. Estas son crías selladas. Crías selladas y miel, reserva de miel. Aquí vemos que no han cerrado todavía los opérculos donde está la miel almacenada. Si te das cuenta. Bueno, esta todavía ellos cuando la terminan de llenar, la cierran. ¿Cuándo se sabe que se puede realizar la cosecha? Bueno, la cosecha se sabe que la podemos realizar cuando tenemos el panal de miel sellado. Cuando están todos los opérculos cerrados, se puede empezar a cosechar ya. Bueno, no sé si se preguntarán por qué le ponemos tela aquí arriba. Bueno, nosotros le ponemos para controlar la temperatura. Ya que nuestras tapas son de un tipo de aluminio que cuando el sol está caliente, su temperatura sube. Esto es un indicador de que hay que meterle material para que las abejas trabajen porque esto es un panal falso. O sea, esto no produce. Como les decíamos anteriormente, que empezamos con núcleos nuevos y el que sabe de apicultura sabe que cuando se inicia un núcleo, se inician con cinco marcos. Y aquí podemos ver uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, estamos muy agradecidos con el colegio por habernos tomado en cuenta y formar parte de este proyecto de promoción. Lo hacemos creyendo en la formación que se da en este plantel educativo. Le damos gracias a Dios de ser egresado en el año 2003 de este colegio, de este plantel educativo. Un plantel donde sobre todo se nos enseña a ser personas integrales dentro de la sociedad. Y es una de las cosas y de las virtudes que más destacan en este plantel educativo. Todos los días, sin lograr la duda, nos levantamos muy temprano y tomado la mano de Dios, luchamos para aportar todo lo que está a nuestro alcance, en miras, a mejorar la educación, a formar parte de ella y más, apoyar este plantel educativo. Que todos los días lo vemos como tratan de desarrollar sus programas, sus proyectos y de seguir adelante con ese espíritu de formación académico que siempre lo ha destacado. Muchas anécdotas, hemos visto programas muy buenos, los programas que desarrollan a través de la finca, la formación de los muchachos en el IPT Agropecuario, muy buena, excelente, de calidad. Y bueno, en realidad son muchas y sobre todo el contenido de ella es el éxito de cada una que ha sido para aportar a la educación. Nosotros queremos invitar a todos los compañeros, autoridades electas y de distinta índole del territorio nacional a que se sumen, a que se sumen a ese apoyo por el desarrollo de la educación. Vamos a hacer ese brazo motor para que la educación llegue a todas las ramas, a todas las áreas, a todos los espacios. Quiero invitar a todos los estudiantes que nos están viendo, a los jóvenes con espíritu de seguir adelante, de formar parte de ese grado de profesionales que irían en este país a formar parte de este plantel educativo, donde sin lograr a dudas vamos a formar estudiantes de calidad, estudiantes competitivos. Y bueno, me queda más que invitarlos a todos a que nos visiten a este hermoso corregimiento de los llanos, un corregimiento con una superficie hermosa y con unos centros de formación de alta calidad. Sí, les damos las gracias al equipo de producción que nos acompaña hoy y en el día de ayer por acudir a nuestro llamado, ¿verdad?, como una manera de promocionar nuestro bachiller. Por los estudiantes y por algunos docentes nos dimos cuenta de la existencia de este programa, del aula del campo, viniera acá a tomar algunas muestras de los pequeños proyectos que tenemos aquí en la escuela. De verdad estamos bastante agradecidos por el llamado, por la respuesta al llamado que hicimos, ¿verdad? Y lo esperamos una pronta visita. Bueno, primeramente mandarle un saludo a todos esos colegas directivos de los otros IPT agropecuarios y de los otros centros educativos a que se sumen, a que puedan promover a través de ¿Qué pasa en tu colegio? su escuela y brindarle una britina de oportunidades a los estudiantes para que ellos puedan adquirir sus conocimientos y prepararse hacia un futuro. ¿Verdad?, exhorto a los estudiantes pues que aquellos que tienen inclinación por el área agropecuaria que se sumen a nuestro centro educativo, las puertas están abiertas para todos, ¿verdad?, para que adquieran una educación de calidad y tener en nuestro país mañana pasado esa seguridad alimentaria que tanto le necesita a nuestro país. Así que los recibimos con los brazos abiertos para que puedan visitar nuestro centro educativo y por qué no formar parte de la familia de Lícta Lugiano. Hemos finalizado este programa agradeciéndole a la producción de ¿Qué pasa en tu colegio? y al segmento del aula al campo por permitirnos ser sus conductores. Y no pasar por alto el agradecimiento al director Cristóbal Morales y a la profesora Leila Guerra por esta iniciativa. Y al representante Jorge Luis Pinto por ser nuestro patrocinador en el programa. Hasta la próxima. ¡Gracias!